Muy buenos días, estimados estudiosos. Bienvenidos a este encuentro sincrónico de inducción al aula de reparación de motores DICE. Hace parte del programa de especialización en mecánica de vehículos de transporte de carga pesada. Mi nombre es César Cárdenas, yo soy docente y estaría a cargo de esta asignatura. Yo soy ingeniero mecánico y magíster en ingeniería mecánica. Ya ustedes han tenido oportunidad de explorar en otras asignaturas e interactuar con esta plataforma. Me encuentro aquí con la vista de docente en la página de inicio. Y aquí vemos en esa página de inicio una pequeña introducción a la asignatura y a las temáticas que vamos a desarrollar. O con las cuales ustedes van a estar trabajando en el desarrollo de sus actividades y sus evaluaciones. Ustedes aquí pueden ingresar y explorar. Encuentran breve información sobre esas temáticas que se van a desarrollar. Ya ingresando aquí a los módulos. Voy a ingresar aquí a los módulos. Tenemos dos módulos de los que se compone el aula. Pero primero tenemos un curso de inducción a Canvas. En la plataforma hay una guía didáctica y tenemos una información institucional a sí mismo. La cual pueden explorar. También hay una bienvenida institucional. Como les digo también pueden entrar acá y explorar. Hay una bienvenida institucional. Y algo importante en cuanto a la parte de... Bueno, hay una... Aquí también hay una... Voy a ingresar acá. Ahí está el acceso de cómo navegar en Canvas. Pero como les digo, yo sé que ustedes, varios de ustedes han tenido oportunidad de interactuar con esta plataforma. Pero pues por dudas que puedan tener, pues con mucho gusto lo estamos prestos a resolverlo. Junto con la línea de soporte de la plataforma. Y adicionalmente pues tienen estos videos con estos links a estos videos que están publicados en Vimeo. Con información de cómo manejar su cuenta en Canvas, herramienta de... O cómo usar la herramienta de correo electrónico. Cómo cargar archivos, participar en foros, en las evaluaciones, en las videoclases, etc. Entonces pues ahí los invito para que exploren esa información. Y en el foro de presentación y socialización pues está mi perfil profesional y mis datos de contacto. Que como les he manifestado, siempre primero pues que sea por el correo institucional. Bueno, es la forma más rápida de poderles responder a sus inquietudes. Pues no tengo una extensión como tal fija, habilitada en una sede tanto de Bogotá. Pues me desplazo, estoy nuevamente entre la sede de Bogotá y sede de Cajicá, la sede virtual en Cajicá. Pero entonces no tengo una extensión fija, ¿no? Entonces pues es más difícil y pronto por vía telefónica lograr contactarme. Entonces yo por el correo institucional o el correo aquí de la opción de la plataforma. Me pueden contactar y pues yo estaré todo el tiempo pendiente y monitoreando las inquietudes que puedan tener. Y de la forma como les reitero, más rápida de poderles responder. Bien, aquí en la guía didáctica pues también algo bastante importante y necesario que conozcan y es el cronograma, el plan de formación y el cronograma de actividades. En donde ya está el cronograma actualizado con las fechas, ¿cierto? De cada una de las estipuladas para cada una de las determinadas establecidas para cada una de las entregas de actividades y de las evaluaciones que se van a presentar o que ustedes van a realizar. Así como pues el fecha de cierre de aula y demás, pero por favor para que las tengan en cuenta, ¿no? Bien, y eso cuanto al plan de información. Y hay más tutoriales por navegación de cómo navegar en la plataforma y demás. Entonces pues los invito a que pues exploren eso de las normas APA. Por eso que es importante que pues si quieren pueden, si quieren, obviamente los invito a que lo exploren. Y les van a decir ahí simplemente pues cómo se hace una referenciación, una cita, una referenciación bibliográfica, una configuración de páginas, acto, márgenes, ese tipo de cosas de acuerdo a estas normas. Que pues les va a permitir presentar pues mejor sus trabajos. Tenemos antes de entrar al módulo 1, de iniciar el módulo 1, el módulo 2, como es de costumbre, ya conocido por ustedes, pues en mayoría de sus asignaturas van a encontrar una evaluación, una actividad diagnóstica, una evaluación diagnóstica, ¿cierto? Ahí van a ingresar y pues van a encontrar, creo que estas son cinco preguntas, ¿sí? De un banco de datos, ¿cierto? De un banco de preguntas, quiero decir. Pues aleatoriamente una vez ustedes ingresen ahí pues van a estar la plataforma, aleatoriamente hará la selección de las preguntas, arbitrariamente, ¿no? Para que ustedes resuelvan su evaluación. Y pues ya entrando en las temáticas que se van a desarrollar en la asignatura, en la asignatura, tenemos en el módulo 1 las generalidades de los motores. Tenemos información acá pues de ese documento PDF y dos actividades para desarrollar. Una tarea de informe de reconocimiento de características de los motores, como ustedes bien han podido observar en otras de esas asignaturas, pues siempre van a encontrar, una vez ingresen a la actividad, y qué competencias van a desarrollar, qué debe hacer y qué es lo que deben entregar. Entonces pues por favor exploren eso con detenimiento, con cuidado, ¿cierto? Para que pues se cumplan con los requerimientos de desarrollo de la actividad. Lo mismo para la tarea 2, reconocimiento y componentes de funcionamiento de motores y diésel. Aquí tenemos pues qué debe hacer. Normalmente siempre van a tener una descripción de las competencias que desarrollarán, qué es lo que deben hacer, el paso a paso y el entregable. Perspectivo, ¿cierto? Y un material de apoyo adicional acá a través de estas palabras clave, en donde te lo va a llevar a tener unos enlaces donde pueden encontrar información adicional. Eso en lo que respecta al módulo número 1. Bueno, el módulo número 2 ya hablaba del funcionamiento del motor diésel. Tenemos acá pues unos documentos que pues están disponibles, que van a explorar, los pueden explorar y les va a servir pues como base para el desarrollo de las actividades y de información. Nuevamente para sus evaluaciones. Entonces, ahí tienen disponible ya el documento, o está ya disponible el documento, aquí lo vemos. Reparación de motores y diésel, lo pueden explorar, ¿cierto? Y pues se encuentra la información adicional del mismo. De sobre la temática, quiero decir, de reparación y funcionamiento de motores y diésel. Lo mismo en el caso de diagnóstico de fallas, aquí en esta también pueden explorar esa información. Bien, ahí están los dos documentos. Como les digo, me invito a que lo exploren. Y posteriormente pues tenemos un material de consulta módulo 2, material complementario. Normalmente puede ser, en este caso, pues en esta ola, pues hay una referencia, unas referencias bibliográficas, pero también se puede encontrar de pronto una multimedia, además. Pero pues en este caso, pues no tenemos habilitado todavía. Pero sí tenemos esta información adicional, que son unas referencias bibliográficas, que también les puede servir de mucha, o van a ser de mucha utilidad para el desarrollo de sus actividades y también para el desarrollo de su última evaluación final, ¿cierto? Que aquí la tenemos. Bien, entonces, en las actividades evaluables, en esta parte ya la tercera actividad, pues va a ser la de reconocimiento de los sistemas de inyección. Aquí tenemos lo mismo, la misma dinámica, ¿no? Pues competencias que desarrollará, el que debe hacer y el entregable. Entonces, exploren bien esa parte para que, pues, cumplan con el desarrollo de su actividad y de manera, pues, que cumpla con los requerimientos mínimos, ¿no? Los requerimientos básicos, pues, de la actividad. Y una evaluación final, la cual, pues, en los próximos días yo estaré retroalimentando mejor, ampliándola un poco más. Pues saben que la plataforma, una vez ustedes ingresan a desarrollar su evaluación, pues ella aleatoriamente, pues, va tomando una serie de preguntas, seleccionando una serie de preguntas, ¿cierto? De un banco de preguntas. Y esa es la idea, es alimentar ese banco pronto más, ampliarlo un poco más para que, pues, tenga una variedad de preguntas mucho mayor. Entonces, básicamente, eso es de lo que se compone en los dos módulos, las temáticas de los dos módulos del aula. Voy a entrar aquí, yo estoy, como les decía, con vista de docente. Simplemente, que vamos a dar, es comprobar que, pues, el curso ya está publicado. Aquí ya está el curso habilitado. Entonces, toda la información que tienen ahí disponible, pues, ya está para que la puedan explorar. Y, finalmente, pues, está el buscador aquí en UMD Virtual, en donde, pues, pueden encontrar, acceder aquí a estos recursos bibliográficos y encontrar, pues, información adicional. Estaremos realizando sobre las temáticas. Por supuesto, vamos a estar realizando una videoclase por cada dos videoclases en total, una por cada módulo. Una por cada módulo, módulo uno, módulo dos. Y, adicionalmente, suelo, pues, enviarles información adicional sobre los temas. Pues, esa es el enfoque, ya saben, pues, les he comentado, el enfoque que yo trato de dar y es más, también, no solamente tan técnico, también investigativo, sobre, por ejemplo, el funcionamiento de motores. Dicemos, ¿cómo es el control ahora de un motor de esos? Pues, qué adelantos hay, qué se ha investigado, ¿cierto? Qué resultados han tenido, si se han desarrollado nuevos sistemas de control, etc. Por ejemplo, por ponerles simplemente un caso, un ejemplo. Y, pues, esa información yo se las puedo estar compartiendo a través de artículos científicos o a través de documentos técnicos. Y, bueno, básicamente, esos dos tipos de documentos, o esas dos opciones. Y, pues, eso nos servirá, pues, para complementar más las temáticas que se van a desarrollar durante la asignatura. Muy bien, pues, eso era, finalmente, lo que tenía para mostrarles hoy, en esta pequeña inducción, para el inicio de esta asignatura. Muchas gracias a todos por la atención y buen día para todos.